Esta es la noticia económica. Que el productor traiga sus productos sin intermediarios. El combustible sirve para traer los alimentos acá a la ciudad. Sin combustible, en burro o en caballo, nadie va a venir. Entonces, claro que tienen que subir. Todo tiene que subir. Todo sube, pues. No solo los alimentos. Cualquier otra cosa sube. Menos los sueldos. Esos van para abajo, porque cada vez que sube el alimento, el sueldo viene para abajo. No, nada, nada. No rinde nada. Tan que aquí lo dan un poquito más famosos, pero igual siempre. No les gusta el dinero. El presidente de la feira de la agricultura y el artesano sostiene que los precios se mantienen estables. Y solo hay algunas variaciones en frutas como el melón, que experimentó una alza de cinco lempiras. En su mayoría se mantiene el precio. Algunas bajas en algunas verduras. Tomate y bastante tomate baja dos lempiras. Hoy vale ocho lempiras la libra. Igual lo trabaja en lo que es la cebolla, que viene desde 22 lempiras. Ya hoy se encuentra a 10 lempiras la libra de este producto. Incremento solo uno y es el melón, que de 20 pasa a 25 lempiras. Estabilidad en las carnes, en los lácteos, en los granos básicos, incluyendo los frijoles, 56 lempiras a la medida. Y los huevos, que se sigue manteniendo a 70, 75 y a 85 lempiras el extra grande. Defensores de los consumidores sostienen que el costo actual de la canasta básica supera los 17 mil lempiras mensuales y que los sueldos son insuficientes para hacer frente a esta demanda de los hondureños. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó De Lerita. Esta fue la Noticia Económica.